hola hola qué tal muy buenas tardes bueno pues ya estamos aquí listos para apoyar este tercer tren que nos está pasando el día de hoy aquí por lagos de moreno nos habían indicado que vienen más de 100 personas a bordo de este tren y pues bueno ya estamos aquí listos para poderles compartir y vean pues ya les tenemos aquí listas botellas de agua tortas bolillo aquí también algo de ropa y bueno pues ya estamos aquí listos para poderles compartir vienen en la parte de arriba en la parte de en medio es lo que nos informaron a ah a a a a El número de máquina es 5753, máquina 5753. Usted, mi amor, cuídaselo a la noche. Número de máquina 5753, para que se den el pendiente en los siguientes puntos. Nos indican que son más de 100 personas a bordo de este tren. Y pues bueno, vamos a estar aquí pendientes para poderles compartir a todos. Vamos a ver si sí son esas personas o sean un poco menos. Ahí vienen más. Y sí, sí vienen muchas personas. Sí, sí, son varias personas a bordo de este tren. A ver, mi amor, graba un poquito tú en lo que pongo esas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Es acto me muy gratis. y bueno, pues aquí vienen más hermanos migrantes adiós, bendiciones sí son más de 80 hermanos migrantes a bordo sí eran varios, más de 80 sí son y bueno, pues bendito Dios se les alcanzó a compartir lo más que se pudo obviamente, pues nos queda algo aquí de alimentos pero se alcanzó a compartir lo más que se pudo mira mi amor aquella botella y ayúdales a juntar los bolillos y las botellas córrele y bueno, pues nos informan que viene otro tren de hecho ya está cerca de nuestro punto de apoyo ya está cerca este otro tren y pues bueno, aquí vamos a estar listos pendientes para poderles compartir a nuestros hermanos migrantes ahorita pues solo toca juntar lo que no se alcanza a compartir con ellos ya vamos a estar aquí dejamos lo que lo que nos quedó ahorita pues para el siguiente punto por aquí nos dice Claudia, gracias Rich que es Estado de México sí sí, es Estado de México Sara nos dice saludos cordiales muchísimas gracias muchísimas gracias Sara, Rich y Claudia les enviamos un fuerte abrazo aquí nosotros estamos aquí en Lagos de Moreno, Jalisco y bueno pues les estaremos avisando cuando venga el siguiente tren ya no tarda mucho de hecho ya está aquí cerca de nuestro punto de apoyo entonces bueno pues aquí les estaremos compartiendo cuando pase el siguiente tren tal vez ya en menos de media hora tenemos el tren aquí en Lagos entonces bueno pues estén pendientes de la transmisión para que vean cómo es que vienen ubicados en este siguiente tren y ustedes también les puedan compartir en los siguientes puntos de apoyo saludos y bendiciones les enviamos un fuerte abrazo sí sí Rich Richi aquí es Jalisco estamos en Lagos de Moreno Jalisco perteneciente al Estado al Estado de al país perdón al país de México me quedé acá pensando perteneciente al país de México pero sí aquí estamos en Lagos de Moreno Jalisco eres de Torreón muchísimas gracias por compartirnos y bueno pues esperemos que ustedes también les puedan estar compartiendo allá en Torreón esperemos que también les puedan estar compartiendo a todos nuestros hermanos migrantes les enviamos un fuerte abrazo estén atentos a la siguiente transmisión déjame ver no puedo finalizar el en vivo a ver no puedo finalizar el en vivo ya ya no 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 no